Música Hoy vamos a hacer la clase de Marine Generators Espero que les guste esta parte de los generadores Los generadores son una pieza vital y fundamental en esta ingeniería marina Yo siempre le digo a mis estudiantes y al público en general Que el ingeniero, el técnico que sabe de generadores Es para mi el más completo de todos los técnicos del bote Porque el que sabe de generadores sabe de todo El que sabe de generadores sabe de motores, gas y diesel El que sabe de generadores sabe de electricidad perfectamente El tiene que instalar, calcular el generador Tiene que hacerle el wiring, conectarlo al AC panel Conectarlo al switch selector, integrarlo al sistema Sabe de electricidad completamente Muy bien tiene que saber AC y DC Tiene que saber mucho DC porque tiene que hacer toda la instalación del motor De la parte DC del generador Y AC porque tiene que integrarlo al panel de corriente alterna Y a todo el sistema eléctrico del bote Sabe mucho de electronics Porque los generadores cada día son más electrónicos Y no solo por eso Sino porque los generadores de última generación Van integrados con el sistema de NIMA Y el sistema de NIMA le permite al capitán Y le permite al dueño a través de su celular Administrar el bote siempre y cuando ese elemento Y todos esos elementos que él quiere ver en su celular Estén conectados a ese NIMA backbone Y es por eso que hoy en día los aires acondicionados Se pueden conectar Se pueden conectar los generadores, los motores Todo y tú en tu teléfono puedes estar Ah estoy en Cancún pero mi bote está en Miami Y yo voy a prender los generadores Ah aquí ya prendí el de Starboard Las RPM están en tanto Déjame prendo el de Port Ah déjame prendo los dos motores Motor 1 Motor 2 Déjame subo el aire acondicionado Oh no está muy alto Déjame prendo las cámaras A ver quién está entrando a mi bote Yo puedo administrar en mi celular mi bote Si está integrado al sistema de NIMA Y eso es lo que aprendemos en el curso de Electronics Cómo hacerlo Bueno Y hoy vamos a hablar del generador Que para mí es una pieza vital y fundamental Mucha gente me dice No señor López Eso no es cierto porque Los generadores cada día van a estar mandados a recoger Con estos nuevos sistemas solares Y full eléctricos que vienen Le digo pues estás muy equivocado Porque un buen sistema solar Un buen sistema híbrido Para un bote Para un carro Para una motocicleta Es aquel que hace una buena combinación de recursos Está demostrado Y ustedes lo saben Que un bote full eléctrico Una bicicleta full eléctrica Un carro full eléctrico Pues tiene una limitación Depende de la batería Y de lo que me dure la batería Entonces yo en mi carro full eléctrico Yo lo voy a andar Hasta que la batería Llega un momento que no me da más ¿Y qué me toca hacer? Y buscar un outlet Y entonces la red No está lo suficientemente perfecta Aún y aquí en Estados Unidos Y en muchos países desarrollados La red todavía es incipiente Y entonces yo no tengo red En la esquina que yo quiero Como si tengo estación de gasolina En la esquina que yo quiero Yo volteo a mirar y hay una estación de combustible En todas las esquinas Prácticamente de todas las ciudades del mundo Hay una estación de gasolina En una esquina sí, una esquina no Es decir, hay una red muy completa Pero en el sistema eléctrico no Entonces un carro full eléctrico Tiene muchas limitaciones Y algunas de esas tomas eléctricas Donde yo pudiera conectarlo Son exclusivas para empleados de esa empresa O para habitantes de ese condominio O para residentes de ese Pero no para yo que voy manejando Y pasé por esta ciudad Y necesito un cargador Y me puedo pasar el día entero Dando la vuelta por esa ciudad Y no encuentro un cargador Eso es muy limitante Entonces el diseño mío es el híbrido El que yo recomiendo en todo sentido En un vehículo, en una moto, en un carro Debe ser híbrido Y el híbrido es una muy buena combinación De las dos cosas ¿Qué es el híbrido? Es sencillamente, para explicarlo de una manera sencilla Es un bote eléctrico Full eléctrico Pero que tiene una combinación de un generador ¿Qué es lo que hace ese generador? Yo sencillamente voy a programar mi sistema Para que cuando el nivel de carga de las baterías Se baje un 25, 30% Mi sistema inteligente Le manda una señal al generador El generador prende Prende por unos minutos Le da corriente a un battery charger Y ese battery charger Me recupera las baterías Tan pronto las baterías llegan al 98, 100% Da una señal y me lo apaga Y yo sigo manejando Yo solamente escucho Yo voy manejando mi carro Y escucho que de vez en cuando Se prende el generador Por allá cada 40 minutos Se prende por 10 minutos Y yo me puedo ir manejando largas distancias Y ese pequeño generador Porque es un generador muy pequeño Que solo le da corriente A un battery charger Y el battery charger me recupera la batería Entonces yo puedo viajar distancias De 1200 millas Y me gasté menos de un galón Porque el generador Que es un generadorcito pequeño Prendió esporádicamente Por raticos de 10 minutos Y anduve 1200 millas o más Entonces eso es un sistema de híbrido interesante Y es más Yo ya llego a mi casa Y apago mi carro Y entro y me acuesto a dormir Y yo escucho dormido Que mi carro se prendió el generador Porque el generador automáticamente Vio que el nivel de carga De la batería bajó Y el prendió Me cargó las baterías Y yo por la mañana me levanto Y mi carro está full cargado No tengo que estarlo conectando a nada Porque ese generadorcito Aún y con el carro apagado Él se prende y se apaga Para mantener el nivel de carga De las baterías Interesante, ¿no? Ese es el sistema de híbrido Y así debe ser en un bote Y así debe ser en un carro Ah, pero entonces me van a salir Los ecologistas Y los de color verde Y me van a decir ¿Qué es el generador? ¿Qué es el demonio? Hay otros demonios peores Que un generador Que entre Miami y Nueva York Se come un galón de gasolina Ese no es un demonio Entonces un sistema de híbrido Es el interesante Y entonces el generador No desaparece Al contrario El generador resulta ser Un elemento vital En esta ecuación Es el que mantiene Ese sistema de híbrido Andando Todos los botes Todos los vehículos Van a converger En este sistema Van a terminar En este sistema Y tan exitoso es el híbrido Que usted mira Las estadísticas De los vehículos híbridos Que se venden En el mundo Al cierre de este año Y va a encontrar Que los híbridos Llegaron al 70% Y los full eléctricos Entre un 5% y un 6% Es muy Es muy poquito Porque la gente Se da cuenta De la dependencia De estar buscando Un outlet Y que no es tan Tan fácil ¿No? Entonces Por eso Hoy quiero que Entendamos que el generador Es una pieza vital Y fundamental Por un lado Por otro lado Yo les expliqué Las tres fuentes De corriente alterna Que hay en un barco ¿Se acuerdan? Que una era El short power El pedestal Otro era el generador Y otro era el inverter ¿No? Y nos quedó claro Que la corriente Perfecta corriente Sinozoidal corriente Es la de un generador O la del short power Que también viene De un generador Por allá en el lago Más cercano A nuestra ciudad A nuestro pueblo ¿Cierto? Entonces Es decir La corriente alterna Producida por electromagnets Girando al frente De un rotor Esa si es Corriente pura Y es pura Sencillamente Por una Por una Por una razón Muy interesante Es que tiene Una frecuencia natural La gente me dice Si pero Mr. López En el inverter Que yo compré Ahora Yo pongo el voltímetro Y él me dice Que ahí hay 120 y 60 hertz Le digo Bueno pero esos 60 hertz Fueron hechos En el computador De ese inverter En el circuit board Hicieron una fragmentación De las señales DC Las cortaron Las pasaron Por un step up transformer Y crearon esa señal Al principio Un poco cuadrada Y después Con unos capacitores Y unos diodos Y unos transistors La redondearon Y quedó Algo que es muy parecido Pero no es de verdad Es decir Yo solamente Puedo producir Frecuencia Cuando Cuando hago Una rotación De electromagnets Enfrente de un De un coil Estamos de acuerdo Si hay rotación De magnets Cada vez que dos magnets Consecutivos Un positivo Y un negativo Pasa enfrente De un coil Que se produce Un pedazo positivo Y un pedazo negativo Que eso es un ciclo Y ahí se producen Los 50 ciclos 60 ciclos La frecuencia Que yo quiero La frecuencia Solo viene De un rotor Girando enfrente De un estator No Ah pero es que Si él saca 60 o 50 Porque lo programan Le cortan La señal En 60 pedazos O en 50 pedazos Entonces dicen Que es de 50 hertzos Pero eso no es Una frecuencia real Es una frecuencia Simulada ¿Estamos de acuerdo muchachos? La frecuencia De un generador Si es pura Entonces Es una buena señal Bueno Entonces vamos a arrancar A pensar En el generador Y vamos a mirarlo De esta En más o menos En este orden Los conceptos básicos De un generador Luego vamos a A mirar los criterios Para calcular un generador ¿Cuál es? ¿Qué quiere decir eso? Criterios para calcular un generador ¿De qué capacidad Debe ser mi generador Para este barco? ¿Para este carro? ¿Para este RV? ¿Cuánto? ¿Cuánta capacidad En kilovatios Necesito En este generador? Mucha gente dice Ah yo quiero instalarle A mi RV A mi barco A mi barco Un generador ¿Cuál sería la pregunta Que ustedes le harían A ese cliente Que dice Querer tener Un generador Para el RV O para el bote ¿Qué equipos va a querer Usted tener? Ah yo voy a querer Tener un aire acondicionado Voy a querer tener Dos aires acondicionados Voy a querer esto Ah ok Tú anotas Copias en un papel Y luego Miras Por internet Cuanto consume Un aire De estas especificaciones Que quiere mi cliente Cuanto consume Un watermaker De las especificaciones Que quiere mi cliente Todos estos Y sumo Cuanto consume ¿En qué? En vatios O en amperios O en qué En vatios Es más interesante Porque es Es la potencia ¿No? Potencia es voltaje Por intensidad Entonces Bueno Yo copio en un papel Eso lo vamos a mirar ahora Y saco Un total Y con ese total Yo digo Ah usted va a necesitar Tantos kilovatios Hora al día Entonces miremos Si se va a necesitar Todos esos kilovatios Durante todo el día No probablemente no Este equipo Solo va a prender Por momentos Por momentos Entonces usted hace Un aproximado Y dicen En total Yo voy a necesitar Del orden De 8.7 Kilovatios al día Ah ok Entonces 8.7 Un generador de 10 12 kilovatios Me vendría bien Ese es más o menos El criterio Lo vamos a ver ahora ¿Si? Esa es la parte Más importante Porque Mucha gente dice ¿De cuánto de largo Es el bote? No de 50 pies ¿De cuánto es el arbi? De 50 Eso no es por el largo Del arbi Ni por el largo Del bote Ni si es verde O es azul Ese cuánto consumo Hay adentro ¿Qué voy a colgarle ahí? ¿Cierto? Y después Cuando yo decido De cuántos kilovatios Va a ser mi Mi generador También es importante Una decisión Y es ¿Lo voy a tener Single phase? ¿O lo voy a tener Double phase? ¿Cierto? Esa es una decisión Importantísima ¿Ustedes qué creen? Que sería más interesante Double phase Porque voy a tener Menos consumo de amperios Entonces voy a tener Breakers más pequeños Y también puedo tener Cables de calibres Más delgados Eso es muy interesante Los generadores Single phase En realidad No Ya no son muy Usados Porque necesitan Cables muy gordos Y un consumo De amperios muy altos Y la mayoría De equipos Y appliances Que se consiguen Hoy en día Son double phase Entonces Una buena selección Sería double phase Pero bueno Eso lo vamos a mirar Cuando miremos Los criterios Para calcular Luego vienen Criterios para instalar Un generador ¿Qué quiere decir eso? De criterios para instalar Un generador Yo tengo que analizar El bote El RV La casa ¿Dónde quiere usted Su generador? Supongamos que es un bote No, yo no sé Pero quiero un generador Ah bueno Me permite yo Entro a su engine room Me permite yo Miro qué espacio Hay allá en el engine room Ah, el único hueco Que hay es ese espacio Que hay allá En esa esquina Vamos a pensar Si esa esquina Me conviene Pues Parece que sí Este es un sitio Detrás del motor De Starboard Side Entre el transom Y el motor Hay un huequito ahí Y yo podría Instalarlo ahí Pero déjame Miro Debajo Donde va a quedar Instalado ese generador ¿Qué hay? Ah no, va a quedar Justo encima de la propela Ah No es como bueno Ese punto ¿Por qué no sería bueno? Ahí en ese punto Que Donde Donde hay el único huequito Debajo está la propela Del bote ¿Qué pasa? Que mi generador Quede sentado encima De donde va a estar La propela Debajo Por una cosa Facilísima Yo siempre lo explico En términos De música Y de baile Yo soy colombiano ¿No? Entonces Yo le pregunto A la gente ¿Ustedes creen Que yo como colombiano Puedo bailar un poquito Con una venezolana? Sí Los venezolanos Y los colombianos bailamos ¿Y yo podría bailar Con una cubana? Sí Pues bailamos la salsa Y todo eso Y nos parecemos Y todo ¿Será que como me va bailando Mi salsa y mi merengue Con una rusa? Y entonces yo creo que ahí Si la rusa coge para este lado Yo para este lado ¿Cierto? Porque las frecuencias son muy La frecuencia de esa niña Y mi frecuencia son Muy distintas La frecuencia de la venezolana Y la del colombiano Ah bueno Son frecuencias Que en un ratico Podemos entrar en sintonía Y vamos a estar bien ¿Cierto? Pero con la rusa Me voy a demorar mucho tiempo En llegar a tener Una sintonía Porque son frecuencias Muy distintas Entonces acuérdense Que el generador Para producir los 60 Hz Gira a 1800 RPM Y el generador Para producir los 50 Hz Gira a 1500 RPM ¿Se acuerda que lo vimos En AC? Bueno Y acuérdense Que la propela En un bote Los motores Inboard diesel Hacen el máximo Wide open throttle A los 2200 RPM Entre 1800 y 2000 Y las transmisiones Tienen un guía ratio De 1 a 2 ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy En 3000 revoluciones En el motor Y el guía ratio De la transmisión Es de 2 a 1 ¿En cuánto está girando La propela? Yo estoy en 3000 En el motor Y el guía ratio De la transmisión Es 2 a 1 ¿En cuánto está girando La propela? 1500 Ah bueno Entonces ahí es cuando Uno escucha Capitanes que dicen Yo no sé Qué está pasando Desde que instalaron El generador Tengo este problema Si yo estoy Entre las 1500 Y las 1800 No hay vibración En mi motor Si estoy por debajo De las 1500 Hay una vibración En el cuarto De máquinas espantosa ¿Si me entendieron? ¿A qué me refiero eso? Ah bueno Yo poner un generador Justo encima Donde está la propela No es No es muy aconsejable Entonces ese sitio Podría no ser Hay muchas cosas Que hay que tener en cuenta Cuando yo voy a instalar El generador ¿De dónde voy a tener El combustible? Lo voy a tener Del starboard side Del port side ¿A dónde voy a retornar? Porque mi generador Es diesel Y los diesel Tienen succión Y retorno De combustible Ah ok ¿De dónde voy a ponerle La batería? No, no, no Es que usted coge De la batería Del motor del lado No, no, no Cada generador Debe tener Su batería separada ¿De dónde voy a sacar El true hole Para el road water Del motor? No, que lo coge Del mismo motor No, no, no Yo tengo que hacer Un true hole aparte Entonces tengo que analizar Todo eso ¿Dónde voy a poner El true hole? ¿Dónde voy a poner Las baterías? ¿De dónde voy a tener El fuel? ¿Dónde va a ser El retorno? ¿Por dónde voy a pasar El harness? El harness Para el panel De control remoto Que el cliente Me pidió En la cabina Me pidieron Dos paneles De control remoto Uno en el pilot helm Y me pidieron Otro en la cabina Tengo que pasar Dos harness Déjeme mirar Oh, mire Este bote Está tapado Completamente Voy a tener Que remover esto Voy a tener Que remover esto Voy a tener Que en el salón Correr el sofá Tengo que levantar El carpet Para pasar Todo ese Para pasar Dos cables Básicamente Que son los De control Del panel De control Todo eso Lo tengo que analizar Cuando voy a instalar Un generador Tengo que pensar Muy bien Ah bueno Y por donde voy a pasar Los cables Con corriente alterna Que produce mi generador Hasta el panel De corriente alterna Tengo que mirar Por donde Tengo que mirar A ver si hay espacio O hacerle espacio O inventarme espacio Todo eso Lo tengo que analizar Antes de hacer Una cotización Antes de hacer Una propuesta Antes de decirle Al cliente Le vale tanto Tiene que mirar Cuantas horas Se va a gastar usted Cuantas permisos Hay que pedirle Al capitán Y a otros De que voy a remover esto Voy a remover esto Y después de eso Si decir Evidentemente Si lo voy a instalar allá De pronto Ahí no es De pronto usted va a tener Que decir No lo voy a instalar En tal sitio Allá arriba Pero allá arriba Cuál sería el inconveniente Si lo instalo Allá arriba Piensen en el generador Allá abajo Encontramos que era Perfecto y todo solo Que está encima De la propela Y no me gustaría ¿No? Entonces decidí Que ahí no Y tenía otros problemas De fuel Decidí que ahí no Me voy a ese sitio De allá arriba Allá encima De los aires acondicionados Arriba ¿Qué inconveniente Tiene allá arriba Encima de los aires acondicionados? Imagínese en el cuarto Usted ya se está Están imaginando El sitio Donde les estoy diciendo El ruido La vibración No Escúchame La elevación Pero elevación Con respecto a qué Mijo La línea de flotación Para el row water Está muy alto Y la row water pump Me va a quedar Muy por encima De la línea de flotación Del water line Pero perdóname Supongamos que ese Es el único sitio Y va a tener que ser Allá arriba Entonces ¿Qué tengo que hacer? Miren La distancia entre el row water pump Y la línea de flotación Son tres y medio pies Cuatro pies Está muy alto Esta bomba Se me puede quemar El impeller Cuando yo lo prendo En la mañana Antes de chupar el agua ¿Cierto? ¿Qué debo hacer ahí? Es decir Lo voy a poder instalar allá Pero voy a tener que instalar ¿Qué? Otra bomba en serie Con esta eléctrica Conectada al pre-hit O al ignition switch Cuando yo digo pre-hit Esa bombita se prende Me trae agua aquí Y cuando yo lo prendo Ya tiene agua Y el impeller jala Es solo durante el pre-hit Luego de que esta bomba Ya tiene agua Ella ya jala ¿Estamos de acuerdo? Bueno Todo eso tengo que pensarlo Esos son criterios Que la gente no Ah yo vi el sitio Está bueno Pero analizaste todo Y el combustible ¿De dónde lo vas a traer? De este tanque De aquel tanque ¿Dónde va a ser la succión? ¿Dónde va a ser el retorno? ¿Las baterías? ¿Dónde las va a instalar? ¿Por dónde va a pasar Los cables de las baterías? El exhausto Que es mágico Ese es más importante Que cualquiera De los otros anteriores ¿Dónde voy a sacar el exhausto? ¿A dónde voy a poner El exhaust pipe? No, el sitio está espectacular Pero me tocaría Le hacer un hueco Al lado del bote Que se ve el hueco Con el Oh wow Esto es espantoso ¿No? Tengo que pensar en todo Instalar un generador Es algo bonito Me parece a mí Porque usted tiene que Entender el bote bien No ir a hacer daños Hablar con los ingenieros Hablar con el capitán Mostrarle Preguntarle Muchas veces Antes de hacer cualquier hueco De hacer cualquier perforación Porque una vez que usted Hace una perforación En el casco Es una perforación Y Ah no Es que no No era ahí No Era ahí No Pero ya me hizo hacer dos huecos aquí Y aquí hacemos ahora Y rompimos el yelco Y en el badon Hicimos un hueco Que ya no vamos a usar No Eso se tapa Todo se puede tapar Pero esa no es la idea ¿No? ¿Sí? Ok muchachos Lo mismo en la consola ¿Dónde voy a instalar Mi panel de control remoto? No Que aquí queda bonito Ok ¿Estás seguro que ahí? A mí me pasó una vez No era un panel de un generador Era un instrumento No recuerdo si era un tacómetro o algo Y tomé fotos Y le puse tape Y le mandé al capitán Y le mandé al dueño Y en la consola Y me dijeron que sí Y abrí el hueco Instalé ese reloj Que me quedó muy bien instalado Me quedó muy bonito Y cuando llegó el capitán El capitán medía Como tres metros de altura Tenía unas manos Como tres manos mías Y cuando cogió el wheel El timón del bote Se le estrellaba Con el reloj que yo instalé Era un señor muy gordo Muy grande Y pues Llegó y me dijo ¿Esto quién instaló aquí? Que me tranca la mano Cuando yo giro el timón Eso tocó Quitarlo de ahí Traer un especialista Que me hiciera en Yelco El mismo color De esa consola Y instalarlo en otra parte Cuando ya me habían dicho Que sí Que todo estaba bien Tienen que ustedes Ser muy cuidadosos en eso Antes de hacer un hueco Antes de hacer una perforación Antes de eso Preguntar Mucho Preguntar 500 veces Bueno Esos son los criterios Para instalarlo Que no es nada fácil Y luego el travel shooting Y luego vamos a analizar El travel shooting En detalle El generador hace arranque Pero no prende El generador prende Pero se apaga El generador prende Dura 10 minutos Y se apaga Y saca low frequency Y saca high frequency Y saca high voltage Y saca low voltage Y no saca voltage Todo eso lo vamos a mirar En el travel shooting ¿Cuáles podrían ser las razones? ¿Qué esas son? Son como 6 o 7 Y siempre son esas A veces esta con esta Pero siempre son esas Que acabo de mencionar Pues bueno Eso es lo que vamos a ver Y si usted Sabe manejar esas cosas Se puede decir Que usted sabe De generadores Mucha gente me dice Ah profesor López Pero es que yo quiero Saber específicamente Del ONAN 15.5 Ok Todos los generadores Todos son iguales Si es ONAN Si es Westerbix Si es Kohler Todos son iguales Y los códigos De todos Son los mismos Lo que pasa es que En uno Pues lo llaman El código K5 Y en el otro Lo llaman el R7 Y en el otro Lo llaman el de Low LH por O LB por low voltage Ya Pero es el mismo Entonces no Tampoco nos dejemos intimidar Que es que si yo no tengo El escáner No, no Eso no es cierto Y yo les enseño En mi clase de diesel Y en mi clase de gasolina Que el escáner Es una buena ayuda De pronto al final De todo Para comprobar Que lo que usted pensó Que lo que usted analizó Era lo adecuado Y que lo que usted hizo Era lo adecuado Y yo les enseño En la clase de diesel Y en la de gasolina Hacemos mucho trabajo Chudín Que primero Hay que pensar Por qué Por qué se prende Se apaga al ratico Y tengo una alarma De high temperature Y yo hago esto Y reviso aquí Y reviso aquí Y reviso aquí Y reviso aquí Y no lo corrijo Y bueno Entonces ahora me voy A otro sistema Ah, ya Ya encontré Tenía la mezcla Pobre Y entonces ya lo solucioné Tan, tan, tan Déjame ahora si prendo Ahora si prendo No tengo temperatura Y se me borró el código Porque lo pensé Porque entendí el motor Porque cerré los ojos Mil veces Y pensé por dónde va El coolant Por dónde puede estar trancado Por qué se me calienta Solo a los 10 minutos después Y no antes Y no es Y lo solucioné Y no necesité el escáner Y cuando Reseteé Que desconecté el positivo O el negativo Un minuto Dos minutos Y lo volví a conectar Y solucioné físicamente El problema Nunca se volvió A prender el código Porque quiere decir Que lo solucioné ¿No? Mucha gente dice Que si no tienen el escáner Ellos no pueden atender Un bote Pues ese es un mecánico De Mickey Mouse Porque Primero el escáner Solo le va a decir Lo que detectó El sensor Póngame atención a esto Los sensores Son unos elementos Electromecánicos Que sensan Sensan Una situación Por ejemplo El sensor de temperatura ¿Qué sensa? Que el coolant Pasó de un límite De temperatura Y él Activa un botón rojo Y el botón rojo Se queda flachando ¿Cierto? ¿Y qué pasó ahí? No, que el coolant Se pasó del límite Ah, ok Entonces la gente llega Y dice Un amigo mío vino Y me conectó el escáner Y el escáner mostró Que era el coolant Sensor Y ya ordené El coolant sensor Y ya lo cambié Espérame Pero el problema siguió Sí, ahí sigue el problema Y ya ha cambiado el sensor Tres veces Es que el problema No es el sensor El sensor fue diseñado Para que cuando esa temperatura Sube Él muestre Él mande una señal Y se prende un display ¿Cierto? Pero eso no quiere decir Que ese sensor Este dañado Ahora usted tiene que pensar Dónde está el problema Solucionarlo Para que ese sensor No se vuelva a prender No vuelva a mandar la señal Y se encienda Y la gente contesta No, yo ya cambié el sensor Diez veces No, es que no es el sensor El sensor solo muestra Una situación física Que está sucediendo Si usted no entiende Lo que está pasando Nunca lo va a solucionar Y yo lo que quiero Es que ustedes entiendan Y generalmente Uno no necesita el escáner A veces uno necesita el escáner Solo para comprobar Que lo que yo pensé Y mi análisis fue bueno Pero en general no Y no me gusta Cuando alguien me dice Yo soy especialista en Volvo Y no quiero saber De Caterpillar No quiero saber de eso Es como cuando un doctor Me dice que yo soy médico Y soy especialista En asiáticos Y entonces Usted aquí en América Latina No puede atender A esta gente Que se está muriendo No porque yo Eso es ridículo ¿No? Es estúpido Bueno, yo quiero que ustedes Sean doctores en generadores Los generadores Todos son iguales Idénticos Bueno Esto es lo que vamos a ver ¿Les parece? Entonces este que es el El motor Y esto es El back end O la parte eléctrica Del generador Y bueno Yo ¿Qué tipo de motor Puedo tener aquí? Que yo quiera ¿No? Gasolina Diesel Alcohol Propano El que yo quiera Es un motor Que corre con Con un combustible O con el otro Es un motor de combustión interna Y aquí tengo el back end Y el back end De todos ellos Es el mismo ¿No? Eso no hay nada Nada distinto El back end Tiene un rotor Y tiene un estator ¿Verdad? Y el 90 92% De los generadores El rotor Es de 4 Polos ¿Cierto? Y básicamente Este rotor Y este estator Es como si tuviéramos Un 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 alternador Pero grande De hecho Ustedes vieron En las primeras páginas De De su libro Que existen Dos tipos De De generadores Uno tipo Alternador Y el otro tipo Armature La diferencia Entre el uno Y el otro Es que el armature Tiene self excitation Y el tipo alternador Tiene los broches ¿Se acuerdan? Los broches Y hace excitación Con broches El otro Hace auto excitación Que Lo vimos que eso era Con un bridge of diodes ¿Se acuerdan? Bueno Entonces Pero al final del día Los dos son Igualmente eficientes Ah Que Mr. López ¿Cuál es más eficiente? ¿El tipo alternador O el tipo Self excitation Tipo armature? Pues hombre Son igual Hay manufacturers Como Northern Light Como Western B Que les gustan más El uno que el otro Pero son iguales No No hay diferencia No es más eficiente El uno que el otro Realmente no lo es Usted puede tener Un generador Tipo Self excitation O Tipo alternador Y es igual Igual de eficiente Que los otros ¿Estamos? Bueno Generalmente Cuando un generador Tiene problemas Que se echó a perder El generador Pues puede ser O en el motor O puede ser En el back end En la parte eléctrica Cuando es en el motor Es porque Pues lo que ustedes Ya saben de mecánica ¿No? Que los pistones Que los anillos Que la cabeza La culata Se pandió Todos esos problemas Que ya sabemos De los motores Pero hoy en día Los motores Son muy buenos Los motores son Especialmente Si el generador Es diso Es superior Superior Al de gasolina Ya les voy a decir Por qué Y otro es que En el back end El back end Tuvo problemas ¿Por qué un back end Se echa a perder? Hablemos de un generador Marino Por la humedad Muchas gracias Por la humedad Y el desaseo Un engine room Lleno de polvo Y lleno de humedad Con una humedad Muy alta O un engine room Que le entró agua Y el agua Llegó a este nivel Del generador Ah pero yo ya lo sequé Y le pasé Bueno Entonces ya le entró agua A ese back end Y por eso es que En una fase No está generando Y en la otra Está generando Un voltaje muy bajito La humedad Es el enemigo Un generador Se echa a perder Porque este Engine room Es un engine room Muy sucio Y ese es un engine room Muy lleno de agua Los bilge Viven llenos de agua Este El secreto De un barco Para que esté lindo Y en buenas condiciones Es que esté Lo más seco Y lo más limpio Usted entra a un barco Bien tenido Bien mantenido Y el engine room Está Abre los hatches Y ve los bilge Limpios Secos Y ese engine room Se mantiene Limpio Y un generador En condiciones De muy baja humedad Y en condiciones De limpieza Puede hacer Más de 30 mil horas Eso es un número Los he visto Más de 30 mil horas De servicio ¿No? Y he visto generadores Trabajando en engine room Con mucha humedad Con mucha suciedad Que no hacen Las dos mil horas Dos mil No llegan a las dos mil horas Y va uno a mirar Y los generadores Están en corto Los generadores Están abiertos El embobinado Por la humedad La humedad Es el enemigo Número uno Sí señor Entonces Eso que lo tengan Ustedes muy presentes Cuando Cuando alguien Les Les haga Un reclamo Después de que Han instalado Un generador Al año siguiente ¿Cómo así que mi generador Se echó a perder Tan rápido? Usted le toma Unas fotitos Al engine room Y le dice Por esto Por esto Y por esto Porque usted Tiene un engine room Muy mal tenido Muy mal cuidado Con mucha humedad Y con mucha suciedad El polvo Y la humedad Es el enemigo Número uno De un backend Un backend Se echa a perder Sencillamente Por esas dos cosas Y otra cosa Que quiero decirle A los internautas Que ¿Se acuerdan Que hablamos De Como yéndome A otro tema Un poquito Del isolator Transformer Y se acuerda Donde iba instalado El isolator No el Galvanic Isolator El isolator Transformer ¿Se acuerdan Donde iba instalado? Después del switch selector ¿Se acuerdan? Y la gente decía No pero es que ABYC Y otras Lo recomiendan Solo Después del short power Y yo les dije Hombre Pues Yo prefiero Después Del switch selector O después de los breakers Porque yo voy a limpiar Tanto corriente Que venga del generador Como corriente Que venga del short power O del inverter No que el generador Va a ser limpia siempre No No es limpia Mi generador Ya está viejo Tiene mucha Humedad Ese engine room Y mucha suciedad ¿Cómo estará esa señal Si yo pongo el osciloscopio? Con mucho ruido Con mucha interferencia Y si mi Isolator Transformer Está después Voy a tenerlo limpio Pero eso es otro tema ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos claros? Bueno ¡Gracias!